Muy buenas Imer, soy Guiarap y bienvenidos a un nuevo vídeo de Flight Simulator 2020 y bueno en el caso de hoy estamos en Lagoa Nova en Brasil y hasta aquí todo correcto si no fuera por lo que vamos a ver ahora en breve y básicamente se trata de que en Lagoa Nova hay un aeropuerto un pequeño aeropuerto código Sierra Bravo Golf Lima y en este caso por Microsoft en la última actualización aún no se sabe por qué pero bueno ha tenido ahí un pequeño desliz y aparece el aeropuerto como estáis viendo ahora mismo aparece ahí enterrado esto estamos ahora mismo vamos a mirarlo estamos a una altitud de me parece que esto está a unos 12.000 pies no llega a 12.000 11.000 pies de elevación del terreno y bueno lo que sería la pista que tendría que estar ahí pues realmente aparece tal y como vais a ver ahora que nos vamos a dirigir hacia allí totalmente hundida sí que es cierto que la pista aparece aunque bueno obviamente ya no se puede ni bajar y vamos a verlo ahora se verá por ahí lo que es la pista y se ve ahí al final de todo no sé a qué tipo a qué elevación estará pero me imagino que debe estar pues supongo que al nivel del mar no lo sé ahora lo veremos y lo comprobaremos y bueno aparte de eso ha sido curioso porque bueno lo que es la comunidad de flight simulator tanto los foros del propio flight simulator como reddit y demás se alía muy parda con este tema bueno se ha hecho bastante broma con el tema y bueno hasta el punto de que si buscamos en google aeropuerto de Lagoa Nova la primera imagen que aparece no es ni del aeropuerto sino que la primera imagen que aparece es la del la del hoyo y luego si buscamos por el código que sierra bravo lima golf creo que antes os había dicho sierra bravo golf lima pues no es sierra bravo lima golf incluso las primeras imágenes también se corresponden a este a este error de microsoft o sea brutal lo que se ha liado ha sido bestial fijaros que vamos buscando y casi todas las entradas son del simulador y bueno ahora con esta aparición del escenario se ha intentado ya bajar es imposible la verdad que al final siempre se bugea pero bueno vamos a hacer también aquí ya han habido varios intentos por parte de varios canales ingleses y bueno en los foros y demás se han visto también los intentos y nada no vamos a ser menos vamos a intentarlo así que nada nos vamos a dejar caer no le voy a dar ni potencia vamos a poner la vista así un poco desde arriba para que se vea la caída que hay vale pues ya estamos metidos en el hoyo y lo vamos a intentar hacer con una cierta suavidad con intentar hacerlo de alguna manera por eso he pillado el acrobático alguna manera en la que podamos descender lo único que se me ocurre es ir descendiendo así a base de pequeños toneles la verdad que las pruebas que he visto por ahí pues se intentan hacer en modo fácil con el tema de bueno tirándose en picado y tal yo voy a intentar hacerlo pues así poquito a poco aunque realmente va a ser difícil por no decir imposible ya que además cuesta muchísimo veis ya está ahora ya se se buguea totalmente y ahora ya perdemos la la visión de la zona seguimos intentando bajar el agujero cada vez estrecha más y cada vez hay más problemas para ver la pista incluso con la vista externa se queda totalmente hoy vale crash hasta luego maricarmen muy muy difícil el tren de terriaje se ha roto la verdad que es imposible vamos a intentar también de otra manera un poco más fácil va a ser bajar el avión con el modo desplazamiento que ya veréis que también se queda súper bugueado o sea es imposible vamos a darle al listo para volar vamos a poner la vista externa y justo cuando estemos encima sería ahora vamos a bajar con el modo desplazamiento y nada ya está súper bugueado ya no se puede hacer nada como decía llega un momento aunque ya no se puede subir más que sería aquí y además se rompe el avión o sea es imposible pero fijaros el pedazo de caída que hay ya os digo se ha intentado por todos los medios yo no me voy a emperrar mucho en en intentarlo porque ya os digo que de todo lo que he visto ha sido imposible no había conseguido llegar hasta abajo o sea se buguea totalmente y bueno la caída no sé cuántos miles de pies tendrá pero tiene que ser unos cuantos yo creo pero la verdad que se ve muy muy exagerada ya os digo la elevación del terreno en este caso son unos 11.000 pies y por la caída yo creo que son unos 2.000 o 3.000 seguro y no más pero bueno es imposible bajar ya os digo se queda bugueada la vista habéis visto lo que pasa y por lo demás pues nada por esta zona de momento el que quiera volar pues ya sabe que aquí no puede venir lo tiene imposible y nada más chicos era un vídeo tampoco quería alargarlo mucho simplemente para que no se hubiera enterado de esta de este error de microsoft que lo pudiera ver y nada como siempre muchísimas gracias por ver el vídeo nos vemos en el siguiente un saludo y hasta la próxima chau